Y pues bueno, lo prometido es deuda, aquí les tengo lo que vi en la exposición. Cabe aclarar que empiezan del lado izquierdo, si empiezan del lado izquierdo son bolsas, del lado derecho es la parte de perfumería y todo lo que venden. Ahí me fue explicando la chica todos los accesorios, los labiales que se convierten como una especie de adorno para bolsa. Muy bonitos, aproximadamente estaban en $1,500 pesos ya con las barbitas y todo. Aquí voy a hacer énfasis en los vestidos, la verdad es que yo esperaba más vestidos, que es lo más importante de la marca. Pero si te puedes acercar mucho a detalle, las que estén estudiando moda o diseño, pues la verdad conviene porque así ven los acabados de la ropa. Y sobre todo los tipos de telas que están utilizando, la verdad me hizo falta más material para ver. Pero bueno, se pueden dar una idea por algún vestido que ustedes estén por realizar. Aquí le hago suma la tela, ahí perdón la temblorina. Y pues si había como dos o tres paredes muy largas y extensas para hacerte unas fotos. Aquí unos perfumes decorados con arte, huichol me parece. Están muy muy hermosos. Es de puro hilo. También habían estas muñequitas y es lo que más me gustó porque son en relieve, basándose en los vestidos que vimos al principio. Entonces está hermoso yo, hasta me di la vuelta. Y también había un taller para hacer tus propias manualidades, el cual no estaba abierto. Cuando llegamos nos hicieron esperar aproximadamente media hora porque se supone que había alguien VIP que no nos dijeron que era. Y estaban viendo la exposición en privado, lo cual pues se me hizo una grosería porque yo ya había hecho mi registro. Que por cierto lo pueden hacer en mi link de historias, viene el registro o viene la mera entrada. Emilio Castelar 51 es la dirección y aquí ando de inventada.